¡Hola a todos! ¿Os acordáis que hace un montón de tiempo os dije que tenía una sorpresa? Bueno, pues me han pasado algunas cosas con esa sorpresa, el caso es que os la voy a enseñar hoy. No es la que os iba a enseñar, pero bueno, es parecido, así que para el caso me vale. Pero antes os voy a explicar una cosa muy rápida y muy curiosa, porque una vez me dijeron... Tengo aquí a Rosita, y ahí se las estáis escuchando a Platera y a Margarita, que ya me están diciendo ¡Ech! Queremos nuestra cuota de protagonismo. Bueno, pues hace tiempo me dijeron, una persona me dijo, y lo dijo de una forma inocente, que realmente no sabía, porque no sabía lo que era, me dijo ¿Qué le pasa a Rosita, que tiene como un bulto ahí en las patas traseras, tiene como un bulto rojo? ¿Qué le pasa? ¿A ver si va a estar mala? Bueno, pues os voy a explicar, parece una tontería, pero una cosa también os voy a decir, aunque a mí, por ejemplo, me pueda parecer absurda esa pregunta, o a la gente que nos hemos criado en el campo y que conocemos a los animales y con los animales, esas preguntas nos puedan parecer absurdas. Hay personas que realmente no lo saben porque nunca han visto un animal, entonces, aunque sepan cómo es un cerdo, no saben algunas cosas que pueden afectar a los cerdos y algunos cambios físicos que puede sufrir el cuerpo de los cerdos, o el cuerpo de los perros, o el cuerpo de cualquier animal, ¿no? Entonces, si tú, obviamente, les enseñas un cerdo, van a saber que es ese animal, pero hay algunas cosas que no las saben, aunque sean evidentes para la gente que trabajamos con los animales en el campo. Por eso nunca hay que burlarse, aunque nos pueda hacer gracia, nunca hay que burlarse de las preguntas que hace una persona seriamente, porque a lo mejor esa persona no tiene ni idea de esa materia, pero en otras sabe mucho más que nosotros, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, a lo que iba. A ver, Cer, la tengo aquí conmigo, que todavía no lo he echado de comer, la he soltado ahora, que se me escapó ayer, por cierto, y os voy a enseñar ese bulto rojo que me preguntó una persona que qué era, que también lo tiene ahora. Ese bulto rojo es su órgano sexual, entonces es como la vagina de la cerda, y ahora, si os dais cuenta, está súper hinchado, normalmente no está así, lo que pasa es que está tan hinchado porque está en celo. Esto es natural, normalmente eso, cuando no está en celo, pues lo tiene más pequeño, ¿no? Y a las ovejas igual. Y la oveja, por ejemplo, cuando va a parir, se le pone rojo y súper hinchado como un tomate, y rojo como un tomate. Y eso es un signo que nos, digamos, nos ayuda a la gente que trabajamos con ganado, con ovejas en este caso, a saber cuándo van a parir. Porque una oveja puede, digamos que hay dos signos principales para saber cuándo va a parir una oveja. Cuando se desarrolla de repente, durante dos o tres días, muchísimo las uvres, que se veían mucho de leche como repentinamente, y cuando la natura, que es como decimos aquí, se le pone súper rojo como un tomate súper hinchado. Entonces sabemos que en ese momento le falta para parir nada, horas o un día o dos. Así que tengo que tener cuidado con cer, porque no vaya a ser que me la quede preñada un jabalí. Tengo ahí el cuenco de la comida, que lo dejó ayer volteado, y ahora lo cogeré y lo volveré a echar un poquito de maíz. Así que bueno, por si alguien no lo sabía, esto así es como el celo de una cerda. No digo de los cerdos, digo de las cerdas. Y veis aquí que esta paja, mirad qué contenta se pone. Esta paja es la que sobra cuando le echo a las burras aquí de comer. Y se escapó el otro día y por la mañana estaba aquí tumbada. De hecho es que tiene aquí la forma, veis que tiene la forma de ella. Hacen como un nido, veis que tiene la forma así, pues ahí se echa. Y por cierto, otro oficio muy interesante. Yo tengo unas gallinas súper trabajadoras. Ellas ya saben el trabajo que tienen que hacer. Yo vengo, las suelto y automáticamente se van al corte. ¿Cuál es el corte? Aquí tienen el corte, la cuadra de cer, aquí es donde se pasan las mañanas y las tardes, estas cuatro, las otras no. Aquí es donde se las pasan, cavando, buscando lombrices y restos de semillas y todo lo que encuentran. Se la dejan a la puerta. Tiene ahí la cer, veis el nido que tiene preparado ahí. Que ya prepara un nido para echarse. Bueno, pues esta se lo revuelven todo totalmente. Y aquí tengo a estas dos que les había echado las sobras de casa ahí para las gallinas, porque las sobras de verduras y todo eso se les he hecho a las gallinas. Pero ya podéis ver quién se ha apropiado de la comida. Bueno, os voy a enseñar lo que os iba a enseñar. A ver, este es el gallinero, ¿no? Tengo ahí una de las pollinas que me dieron. Mirad cómo está, esta no sale. Siempre está aquí. Yo no la obligo a salir porque quiero que aprenda ella sola. Un día la puse ahí y se volvió otra vez para adentro, así que no la obligo, aquí la dejo. Tengo que echarles agua y atender a las pobres gallinitas ahora. Pero, os voy a enseñar lo que hay en esta caja. Y os voy a contar luego lo que me ha pasado. Con esta gallina y con otra. A ver, es que esta cabrita, mirad cómo mira. ¿Habéis visto cómo pone el ojo para allá? Le compré eso para los perros porque está enguerando. Obviamente, como estáis viendo, que está enguerando. Y le tengo puestas estas cajas de aceite de unas viejas. Que son las que uso, pues tanto para ponederos como para cuando están así enguerando. Y, y, y... Si os fijáis, hay un huevino ahí roto y es que ha sacado pollinos. Ayer lo vi, vi el primero. Solamente he visto uno. Entonces, voy a ver si hay más. ¿Veis lo que hace? No, es como una serpiente. País una de pollinín. Dejad verlo, déjame verlo, hombre. Déjame verlo, cabrita. Lo que pasa es que está pica y pica y duele que no veáis. Miradlo, 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 miradlo. Ahí sale, ahí sale, sale. Mirad qué bonitín el pollinín. Mirad qué bonito. Le tengo echado ahí agua, que se la tengo que cambiar ahora también porque todavía no la he atendido. Y pienso, pero sí pienso, es gran molado, pero también está, es maíz molido. Mirad, mirad, mirad qué bonitín. Ay, qué bonito. Mirad cómo coloca los huevos ella. Mirad qué bonito. A ver si se saca más. Ay, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Estás escuchando al pollinín. Ay, mirad qué bonicínín el pollinín. ¿Lo veis, no? Qué bonito. Pues aquí lo tengo. Le tengo puesta esta caja encima para que no salte para afuera. Porque la madre sí que puede salir, de hecho es que sale, sale por aquí. Pero así no sale y las otras tampoco entran a poner porque esa es otra. Lo que a mí me ha pasado muchas veces con las gallinas es que, por ejemplo, yo le tengo puesto normalmente dos ponederos, dos cajas de aceitura donde me ponen los huevos. Entonces ponen todos los días y cuando llega la época pues hay alguna que me sale huera y se pone en huera en una caja. ¿Qué pasa? Que se ponen en huera a lo mejor cinco o seis huevos y todas las otras gallinas le empiezan a poner allí a ella los huevos. Entonces a lo mejor cuando se levanta ella para comer o para beber de los huevos se le meten las otras y le ponen los huevos. Entonces no puedo tenerlas como... Siempre las tengo que tener así, con las cajas tapadas. Pero bueno, ¿qué haces aquí, Marga? ¿Qué haces aquí eso, mar gallinero? ¿Qué estás? ¿Cotillando a ver lo que estoy haciendo? Mira cómo se rasca. Tendríamos que haber pelado también el cuello, ¿eh? Se lo tendría que recortar por lo menos las barbas estas que tiene con una tijera o algo. ¡A la pobre! Lo que os estaba contando con lo de la gallina es que después, si yo por ejemplo la cambio o le pongo algo encima o le muevo la caja, que eso es lo que me pasó la otra vez, antes de la otra gallina que estaba enguerando antes que esta, es que el más mínimo movimiento abandona los huevos. Entonces me pasó que tenía enguerando a una gallina, además tenía bastantes huevos y era una gallina que me ha sacado pollos, y la moví, o sea, ni siquiera la cambié de la caja, yo la dejé en la caja que estaba, pero la caja la cambié al suelo y le puse otra encima, como hice con esta. Bueno, pues estuvo unos días y abandonó los huevos, y no los quiso, y me dio muchísima rabia porque estuvo bastantes días y le quedaba otro tanto a lo mejor para sacarlos, y nada, abandonó los dichosos huevos a medio formar y me la lió. Y cuando vine, pues estaban fríos y ya, pues a ver, estaban muertos, porque si es tan frío el huevo ya, olvídate. Y al poco tiempo empezó a estangüerar. Así que aquí tenéis al pollinín. De momento solamente hay uno. Mirad qué bonito. Yo ahí lo dejo, le voy a echar ahora agua, ahí, que lo tiene muy sucio. Mirad cómo se quiere meter donde la madre. Ya se metió. Y a ver, si alguien me explica por qué este animal no sale de aquí. ¿Por qué no quiere salir de aquí? No sale, y yo la he sacado por ese agujero, la he puesto ahí, y no hay manera de que salga. No quiere salir. Así que yo tampoco la estoy obligando. El caso es que las otras gallinas no le pegan ni le hacen nada, porque ella está aquí. De hecho, se duerme con ellas y todo. O sea, que el resto de gallinas no le hacen nada, ni el gallo, ni nada. Está perfectamente integrada. Pero no hay manera de sacarla de aquí. Vamos, si la saco a la fuerza y le cierro el agujero, obviamente, pues no le queda otra, ¿no? Pero yo la dejo así, todo abierto, cuando estoy aquí, para ver si sale. Incluso la ventana de aquí, de la puerta. Y no hay manera de que este animal se mueva de aquí. Así que ella sabrá. Por cierto, aquí tengo a esta. Margarita, a ver. No, 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 párate, 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 párate. A ver que la veáis, que le encanta que le rasque. Le encanta que le rasque. Mirad qué bonita. Margarichi. Mirad qué bonita, ¿eh? Sonríe, sonríe. Es más buena que nada. Una, la platera también es muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que esta es muy tranquila. Esta se deja más, se deja más toquidear. Se deja más que le dé cariños, que la toque. ¿No veis qué tranquilita se está? La platera, en este caso, ya estaría tirándome bocado, rascándose, tirando cosas, porque es muy nerviosa. Aquí las tengo las dos. Platera, pues, es más nerviosa. No le gustan tanto los mimos ni los cariños. Lo que le gusta es ir con otros burros y escaparse. Eso le encanta a mi platerina. Bueno, ahora está bastante tranquila. También es que desde que está con Margarita, está más tranquila. Desde que están las dos juntas, la platera se ha tranquilizado mucho. Al tener compañía, me imagino, pues, ya está como más, no sé, más tranquila. Lo es, más tranquila y punto. Así que, para que las veáis a estas dos. Mirad cómo le hace platera. Platera, bonita mía. Pues, está muy tranquila ahora. Platera es que me hace las cosas para dejarme mal, ¿eh? Así que nada, que me voy por los cerros de búbeda. Porque la verdad es que yo cuando estoy aquí con los animales, aquí que están todos juntos. Las burras y los perros y no sé qué, no sé cuál. Yo me pasaría aquí, bueno, horas y horas y horas y horas muertas. Y de hecho, hay veces que me dice Richard, no sé cómo no te aburres de estar solamente que observando los animales. Porque, a ver, a Richard realmente le gusta mucho más la agricultura. Las cosas como son. Y a mí al revés. Yo le digo, es que si por mí fuera, estaría todo el día, o sea, lo que son las 24 horas del día, mirando, observando a los animales. Con los animales y cuidándolos y mirándolos y reguete, mirándolos. Yo es que no me aburro. O sea, no me aburro. Yo puedo estar sentada mirando al ganado o mirando a las burras. Y es que os juro de verdad, ¿eh? Que no me aburro. Es que se me pasa el tiempo. Es que no. Hay gente que no lo entiende. Pero, a ver, es que a cada uno al final nos gusta lo que nos gusta y ya está. Por muchas vueltas que le demos. Así que nada, os quería enseñar el pollinín. Ojalá que la gallina saque a más pollinos. Espero que sí. Y a ver qué tal. Y ojalá que sean muchas gallinas y pocos gallos. Porque la verdad es que me gustaría criar más gallinas. No es ya solamente por los huevos, sino porque estas gallinas salen güeras. Es decir, crían pollos. Y eso, pues, una gallina que te saque bien los pollos, pues, para mí es algo muy preciado. Así que nada, os dejo que está aquí Platera y me va a pegar un mordisco. Venga, nos vemos.